Todo el equipo municipal está trabajando en esto, pero en coordinación de la Dirección de Desarrollo Social que ha hecho una tarea magnífica garantizando que todos los rincones de salto, todos los chicos, todas las familias, todas las iglesias, todos los barrios estén acá. Así que me gustaría que cuente un poco Belén, qué hizo con todo el equipo. Bueno, Belén, eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes necesitó para que esto saliera de esta forma? Hace dos semanas que venimos preparando el evento. La verdad es que hoy encontrarnos así, con este lugar colmado de gente y con este día, nos pone felices, era lo que queríamos. Como yo les comentaba hace un tiempo, era lo que buscábamos, volver a poder hacer estas fiestas masivas que la municipalidad nos tiene acompañados en conjunto con bomberos y cada una de sus áreas. La realidad es que la gente siempre que hacemos esta fiesta nos acompaña y es lo que más nos gusta. Vemos también que hay mucha tranquilidad, como que la gente está relajada, totalmente. Es que es un lugar seguro y era lo que buscábamos, es el día de la niñez y lo que queríamos era que los niños justamente puedan estar acá disfrutando y sus papás también. Es un día para estar en familia y la verdad es que lo logramos. Bueno, la verdad que los felicito. Gracias.